Te pido, Señor, envíame tu Espíritu. Soplame, Señor, tu Espíritu divino. Todos mis temores se irán, huirán, mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad. Aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu Espíritu da. Espíritu Santo, enséñame a amar, Espíritu Santo, enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz, Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Te suplico, Dios, dame tu Espíritu. Lléname, mi Dios, la vida con tu Espíritu. Toda frustración se acabará, no volverá, mi esperanza crecerá en tu amor, en tu bondad. Aunque el enemigo insistirá, me tentará, tendré la fuerza que tu Espíritu da. Espíritu Santo, enséñame a amar, Espíritu Santo, enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz, Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. Espíritu Santo, enséñame a amar, Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. Espíritu Santo, mi fuerza eres tú.